Estas profesiones y lo que se dice de quien realiza esa profesión, por ejemplo, señores, yo no sé por qué, yo empecé estudiando medicina lo primero, con traslado para odontología, claro que sí, nunca hice estudio en campo, nunca hice servicio en clínica, no me tocó, no me tocó, ah, que fue inspirada por tu mamá, inspirada por mi mamá y mi tía, el punto es que de los médicos se dice que son chiviricos, es verdad, son cuerpos vivos, que son cuerpos vivos, que son gustositos, que les gusta un can, conocen un cuartico en el edificio completo del hospital, que nada más lo conocen, los R1, yo pensé que eso era cosa de Grey's Anatomy, que uno veía que ellos se trancaban en una baile, es real, y que algunos llegan borrachos también, a eso no lo he escuchado, esa gente en Grey's Anatomy le dieron a eso más de lo que sanaron gente, en la serie entera ellos sanaron como cuatro gente, ¿crees tú? Sí, 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 es verdad, no, de verdad, yo he oído historias y leyendas urbanas en los hospitales, en la clínica, sabroso, claro, pero es real, se dice de los médicos que son gustosos, que besan mucho, bellanco, sí, que les gusta, tenaciar, tomarle la presión a la R1, son rolones, y dice, ahora, se dice mucho de los varones en la medicina, pero de las mujeres que están, que ya son R4, que tienen ya la especialidad, no se dice nada, como es que, vía a la licenciada, a la doctora, con la especialidad tal, tenaciendo el R1. Lo saben hacer, entonces, la doctora. Lo saben hacer, ya son retiradas. ¿Qué se dice de los militares? ¿Qué se dice? Que son infieles. ¡Ay, sí! Todos los militares tienen hijos, en parte, que por ejemplo, tiene un hijo de Elia Piña, y otro en el Seibo. Ponle adelante, supuestamente, por favor. Supuestamente, alegadamente, claro, que son infieles. y se dice que a todos los guachimanes le pegan cuernos ay tú a todos sin excepción él duerme matando poquito ayúdalo que son tú y yo y no voy a poner y no voy a poner el supuestamente delante porque eso está médica científica y elaboradamente comprobado y personalmente comprobado tú lo comprobabas ay no ay guachimán la gente no sabe oye mi mamá le puso un garaje al lado a la clínica dental que ella tiene y el garaje alguien tiene que ir a cuidarlo los días que no iba el sereno y yo me quedé allá a dormir como algunas 10 o 12 veces solo pero no tenía pareja no pero un guachimán un guachimán que llegó borracho a las 2 de la mañana a hacer su servicio y se acotó se acotó él iba a dormir y era ahí el que yo voy a medio raro le voy a tirar yo no podía ver un carro abierto y dice así ¿qué pasó? señores dicen también que el abogado es mentiroso y ladrón pero normal dicen algunos yo no sé dice la gente supuestamente ahora el abogado lo que tiene que hacer es mentiroso porque si yo tengo un abogado y no va a decir mentira hermano usted está despedido automáticamente di que por sincero di que señor juez mire me ha acusado en verdad lo mató realmente él le arrepentió para que ustedes vayan sintiendo él le arrepentió pero lo queremos libre ¿qué hacemos? y que cuando la defensa hable diga mire usted tiene razón es verdad yo lo miro pero soy yo que te estoy pagando tú sabes una profesión que se dice algo que es 100% cierto no cabe el supuestamente ¿cuál? todos los barberos son raperos todo el que es barbero o es rapero o es bachatero en mi barbería no que no es popi son chamo todito no no son chamo la barbería es chamo él no es chamo la barbería es chamo ellos son salseros eso y para qué querer un pelérico bachatero reggaetonero salsero y si tú trabajas en los medios ellos te muestran su demo claro y te lo dan en una memoria sin vergüenza y si no cantan ellos canta el hermano y siempre digo que ellos le ven futuro al hermano y que ellos están pelando por el hermano exacto vamos a andar si yo le voy a pierda tu cuarto tu sabes tu sabes también cual del evanista ay que se dice que es lo más charlatán que se ha inventado sobre la madre de la tierra y eso es así el que me ya miren más alguien por favor que llame y dé el teléfono de un evanista serio 829 perdón perdón con perdón lo dije los otros días aquí esperate evanista tío tío bebé ah no porque familia tuya porque el tío de ella tío bernabeth es tu tío bebé y de cariño mi tío de mi propiedad esto es la sangre espérate un segundo si se llama bernabeth es bernabeth tiene que ser aunque sea de best perdón y es de best y es un hombre de papadio entonces serio es evanito serio ahora quien ama charlatán entre un evanista o un mecánico porque también de los mecánicos se dice que son sacos de charlatanes están peleando el primer lugar no el mecánico cae entre gotas de agua y el evanista puede seguir trabajando el mecánico te dice mira tú sabes que yo vio la semana entera pero yo estoy esperando eso de hace dos meses y que sí pero esta semana fue que yo vio tú y tú sabes lo viendo al mecánico tú lleve el carro y él te dice y cómo tú llegaste aquí ese carro está jodido dos días después tuvo el mismo mecánico andando en el carro tuyo que andaba jodido y él te dice que no lo ha arreglado por ahí para andar en el carro ¿qué mecánico es que usted me va? es verdad 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 Raulito va a la casa a la casa no no ya yo no voy voy a mecánicas a mecánicos que se fueron de la casa y está muy bien organizado y quién le aguanta la casa y él siempre quiere él siempre quiere hacerte sentir como que tu problema no es tan grande después de que ya tú estás allá porque él es duro y te lo va a arreglar sí cuando tú le dices por el trabajo líder me explotan el vehículo está feo no tráelo, tráelo, tráelo hermano y yo creo que Pamela de León sabe de eso supuestamente los rockeros tienen conexiones con el más allá ay sí y beben sangre pollo y storytelling y usted es rockera usted es rockera encontrábame yo en la confirmación para poder casarnos ¿verdad? el señor esposo mío que tuvo una banda de death metal llamada no ¿cómo se llamaba? mutilario ay ya tú sabes mutilario del vero mutilar pero perdón del vero mutilar del arium de imperium un imperio de mutilario señor sacó una producción completa y tú eso sí están en la casa se vendieron pero si quieres pero espérate y papá Dios sabe eso papá Dios lo sabe lo perdonó lo perdonó lo perdonó señores mira perdón pero es verdad que también los metálicos que beben sangre pollo eso no es real eso han dicho ahora la gente se ofende como que no comen bolsillas y que la muchacha no deje de comer oigan lo que hizo oigan lo que hizo el por error él a parecer no tenía hambre en ese momento va a la hostia pan se la entregan en sus manos él agarra su hostia se va caminando él no era tanto de ir a misa y de todos esos protocolos obligado para poder casarse se va se sienta se entra la hostia en el bolsillo está mal eso el sacerdote lo vio toda la misa el sacerdote hablaba de gente que hace pacto con el diablo que el demonio que no se que y hay uno que se la lleva para el vivir al cementerio que se lleva la hostia yo lo miro yo le digo tú tienes la hostia igual cómetela cómetela pero espérate era una oblea era para echar leche con el sal no andaba con el sal no pero le puso a Delta inválida porque fue un pedacito de pan que le dieron no fue un cruzando y él te dije no es verdad me huyeron no me puedo meter esa hostia ya yo desayuné pero él está como que le dieron un burrito de eso tú ves lo que ellos envuelven con dos tortillas pero es mentira eso que se dice de los no beben sangre de pollo no beben sangre de pollo una cosa que se dice que no me consta ajá todos los faranduleros son gays que no puede haber un farandulero straight me han dicho a mí yo lo he comprobado que yo mira yo debo farándula y no soy de ahí es verdad sí sí tú por ejemplo tú no te has visto al espejo algún día pero somos pocos lo que somos pocos menciónate otro ahí ahí está Michael Nova el de la opción Michael Nova está dudoso pero oye que lo que pasa digo la gente duda de él la gente duda yo creo que en la nueva farándula si entra heterosexual y todo en la nueva farándula de los que daban farándula pero en la farándula ¿verdad? del principio en la vieja ahí sí se cuestiona porque ahí es verdad que eran todos sí 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 la gran mayoría para no generalizar me llame uno ah y vaina y Moisés ¿qué? ah sí está en salud acaba de publicar su novia ya él la había subido en otras ocasiones señores déjense de eso dicen que son inseparados él logró qué lindo pinta que hablaran ese disparado perdón ¿qué fue lo que él publicó? su novia vamos a hacer un video tuyo agarrando de la mano nadie nos va a separar agarrando de la mano con una gente eso no quiere decir que como no eso se llama poner a la gente a hablar disparate no pero está bien pero bueno estamos hablando de lo que se dice de los profesionales según la profesión ¿verdad? por ejemplo de la peluquera se dice que es habladorcita tiene 18 años en el salón y 18 años siendo habladora ¿qué? antes de eso antes de eso tú no la voy hablando de nadie ella era sana después de poner el salón hasta de nosotros habla ¿qué? pero entonces ella lleva y trae claro tú tienes que ponerle conversación a la clienta porque parte del salón es la experiencia que ella vivía ahí hablando con la mujer y el problema siempre en que una de las clientes se va a quejar de que hay otra clienta que le está haciendo ñang al amarillo entonces la otra clienta también se atiende ahí tú sabes cuando fue la otra clienta lo que va a pasar mira hay un sonido hay un sonido feo hay un sonido feo yo no sé si eso solamente se dio en mi barrio pero había una frase que utilizaban las peluqueras con el tema del chisme y después todo el mundo lo utilizó que era ponme los rolos y ponme los rolos era como cuen explícame dame la luz ponme al tanto exactamente de que ponme los rolos eso le decía Roche un poquito ponte el rolo tú sabes lo que dice también de los DJs de los DJs que son felices que les gustan mucho las parejas casi todos son divorciados confirma 1900 ese es tu primero o segundo matrimonio no es el único ay que lindo el 21 pero tú sabes que si dicen de los artistas que tocan mucho de mucho no voy a generalizar dicen que ellos se dan su traguito para mantenerse y los comediantes los comediantes viejos dicen que le gusta la bebida le gusta la bebida pero dicen eso pero no creo que sea cierto pero Manolo ni siquiera toma nada más agua bueno pero es excepción pero será que Manolo se sanó o él siempre fue así yo siempre me he preguntado yo nunca supe que él bebiera él dice que él nunca le ha gustado la bebida pero es que no le gusta el sabor no es que él no toma dice que no dice él que no le gusta el sabor no que él no se quiere poner ruling a mí antes no me gustaba el sabor y yo dije que es lo que le ven a ese y ahora me gusta y yo me lo digo esa fue esa fue la voz de bebedora de verdad y ahora me gusta me gusta y ya había una bebida ahí afuera que se llamaba Jackie y dijo uy eso si me gusta y me dicen todo lo que es alcohol ahora Gabriel y tú le doy un trago suave y échale esa cara aquí échale que pique que pique el colmadito que está ahí al lado del micro entonces ay si el de la bomba el de la bomba esa gente tiene que ser millonario porque si están vendiendo bebidos o comediantes desde el 85 yo creo yo creo que ellos tienen 7 sucursales porque ese no lo han agrandado pero yo creo que tienen 7 sucursales y si igual de chiquitos manteniendo el misterio es que si los remodelan no vendes ellos beben todo pero yo conozco uno de telemicro obviamente no voy a decir el nombre pero yo conozco uno de telemicro que yo vi que pagó una cuenta en esa bomba de 18 mil pesos a cerveza limpia 18 mil pesos a cerveza en la cervecería no 18 mil pesos alante de mi que yo me dieron ganas de abrazar tu sueldo mi amor ese día no anda a pie por lo menos no anda a pie tengo mucho que no lo veo pero creo que no creo que día se rebosó la presa de San Cristóbal son muchas cervezas y muchas ida al baño ese día se rebosó la presa de San Cristóbal porque eso estuviera yendo al baño oiga dicen también de los psicólogos y de los psiquiatras que son locos yo creo que eso está comprobado está comprobado ellos tienen más problemas que la gente que van a resolver no ayúdalo supuestamente póngale el supuestamente por favor pero tú sabes que muchas veces uno estudia algo que ve a la mujer en su infancia o en su adolescencia que es yo yo quiero ser cardiólogo porque mi papá sufre del corazón es hipertenso yo quiero ayudar a las personas con esa condición yo quiero ser psicólogo porque estoy medio deschavetado y yo sé mi condición y me quiero ayudar a mí mismo y a los demás puede ser que tengas razón ok dicen de los publicistas que se ponen heavy no sé no me consta como heavy no cáncer ejercicio pófalo son ya dicen de los arquitectos que pegan cuernos ay no un saludo a mí eso perdón eso es real ¿por qué? yo lo he escuchado eso mucho es verdad que son cornerísimos súper infieles que te dicen lo mismo a ti te lo dicen a la otra y que tengo que chequear la obra y que tengo que ir para Punta Cana un fin de semana que vamos a chequear una obra claro que te regalan cosas y que ah bueno te voy a dar este obsequio porque me lo pagaron por algo que yo arreglé son volteados los arquitectos no dicen que sí pero volteados ¿en qué sentido? ¿se te vieron? como una media pero bueno no jugás se vieron como un panqueño yo estoy en comunicación señores manolo está aquí voy a hacer yo la cara es familiar tranquilo que es familiar estamos hablando de lo que se dice hay que ver los integrantes hay que ver los integrantes la familia ah no la culpa es de matar claro a mí a mí a mí estamos hablando de lo que se dice de algunas profesiones según la misma ¿verdad? vamos a abrir las líneas para que nuestra audiencia nos apoye con ese de milla que suelen los teléfonos whatsapp 40 809-384-8850 809-384-8850 809-384-8850 mande su nota de voz llámenos opine este es el show perfecto ahí está show perfecto buenas señores yo pensaba que nada más era nosotros los latinos que hacemos eso porque el tipo más irresponsable que yo he podido conocer aquí en Gringolandia es mi electricista que es un americano un americano de Ceylon Massachusetts ese tipo es es irresponsable que ustedes no se imaginan que yo creo que el problema está en la profesión el electricista no es en la persona ni en el país en Estados Unidos los constructores tienen mala fama ese que se llama para arreglar pero mucha mala fama que tú siempre tienes que pagarle cuarto alante y a veces se pierden y se van sí, sí, sí ahí está otra nota Gabi tiene razón los arquitectos tienen tormento con la vida sintonizando desde New Jersey buenas tardes gracias José Mato meta mano que usted es duro gracias hermano gracias buenas tardes show perfecto se cayó esa llamada tú sabes quién dice que son serios quiénes los policías ay en tu mente cagadito es la cara pero los policías por mi casa dicen eso de los peloteros señores que todito tiene más de dos mujeres ay no ay digo yo pueden los peloteros de alguien en este grupo que estaba buscando porque yo puedo perdón quizá no te es verdad a nivel de la moral no te bien pero económicamente pueden tener dos mujeres el que no la puede tener soy yo cuando tú me veas con dos mujeres a mí critícame porque yo no puedo económicamente pero un poletero pero tú sabes que no solamente el bolsillo se te complica cuando tú tienes dos mujeres la mente el alma y el corazón porque uno asume que la mujer es complicada son arriesgadas te siento sangrando la herida tuya está sangrando a mi corta edad confieso que he vivido se han visto cosas mira por ahí se dice de los actores también de que los actores son como gustositos también si viven y di que se besan entre ellos y son creativos porque ellos no tienen ellos no tienen género para besar ellos besan y ya porque son actores agarrándose del arte y del arte todo eso es arte por un millón de pesos cualquiera besa con un foto más no, no, no no me dieron un millón a mí no me dieron un millón no me dieron un millón de pesos ¿y te besaste? sí entró solito y lo volvería a hacer ¿qué? besa bueno un foto más sí, pero en el personaje del delivery no creo que él lo haga pero tú sabes que yo creo que hay una licencia con la actuación en esa profesión hay una licencia y tú haces no importa lo que digan de ti pero tú haces de un homosexual sin ningún problema cuidado tú haces de una lesbiana sin ningún problema cuidado yo por ejemplo en el teatro me he dado unos piquitos ok ¿con quiénes? con licencia y sin ningún problema ¿con quién? y con obviamente ¿y con tu marido aplaudiendo después? no, perdón mi marido leyendo el libreto conmigo es el único sitio donde tú puedes darle un piquito a otra gente y tu pareja te va a aplaudir al final no, no, no qué bien lo hiciste te quedó real depende de la eso va a depender de la seguridad de tu pareja vamos a hacer microteatro microteatro pero oye ¿para qué? pero tú me sobates a mano no, no, no yo estoy viendo no me pongas pero tú no le casas ahora, Lito he casado sí, pero el teatro siempre en teatro tú no llegas a hacer el teatro siempre en teatro ahí tenemos una nota de voz vamos a escuchar buena show perfecto adelante dale no hay nadie más charlatán que un evanista ay sí, amigo tú le pagas un trabajo si se lo pagaste adelante no hay cocina no hay clóset no hay nada durante tres meses sí y yo quiero saber qué va a ser matayuvia y qué va a ser gabe buena tarde yo perfecto cuando se den cuenta ya que él salga del clóset muy César César porque es que decirlo como decía Juan Graviel lo que está en la vista no se pregunta güey lo que usted le viste ey, ey, ey dejen su relajo dejen su relajo ustedes que son los defensores de la vida y que nosotros vamos a hacer vamos a escuchar curame el pila curame el pila te lo quedo con todo el mundo qué guasillo vamos a escucharla adelante los arquitectos y los publicistas dicen que abren los domingos ah mira claro sí que ellos les gusta el trabajo qué bello dicen que a las azafatas les gustan los altitas ay yo he escuchado eso también qué mentira eh dije que mire señor venga aquí que por aquí que está el baño de verdad qué dime un altita que le haya pasado eso va a poner que en primera clase ah ok ay eso es verdad las azafatas son rumores son rumores las azafatas bien antes todo el mundo quería ser azafata eso era como nosotros los médicos tenemos una fama fuerte si no pregunten es que el hospital Gautier que dan un premio que dan un premio el famoso premio el caobo el caobo lo pueden verificar eso con otro médico que llame también o que mande una nota de voz qué amigo cuántos caobos usted se ha llevado cuénteme más ese premio tiene que ver con las cantidades de estudiantes de residentes internas que se han podido dar allá qué belleza ay Dios bendiga los choferes los choferes de carro público dicen que manejan excelentemente malos y que manejan con ganas como de que tú te les traes y entonces ellos dan unas calcachitas que tú no tienes forma de cobrar de verdad otro que manejan malo los dueños de sonata ay los mira mi amor se están llevando los casi como son pequeñitos pero por la misma línea de los choferes señores de los guagüeros también se dice que son gustosos sobre todo yo no sé si todas las guaguas son de cambios todas las guaguas yo recuerdo que en una época de mi vida yo caminaba en la universidad señor no tenía que montarse en un ladito en una guagüita que era complicado en el banquito mira tú tenías que orar porque te podía no sé hacerte un daño era un cristalito tú sabes que los cristalitos son los que le dejan el asiento al lado del chofer para montarla y no te cobran pero tú tienes que ir escuchando a ese señor el bañetero y te toca la pierna así con estos tres dedos te toca la pierna y dices tú crees que es posible claro que sí mira ahora los cobradores de guagua pública tienen fama oye de qué bien de qué de ser concha ¿cuál es la palabra? no tienen misericordia son despiadados son despiadados pero yo voy a decir inmisericordiosos ¿por qué? tú agarras te pueden faltar tres pesos ay tú no apérate apérate apéralo si no tienen empatía no no tienen empatía son poco empáticos ven una doña con 12 fundas y dice doña muévalo 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 pégase y la dejan parar y no le importa y la pobre doña sí con 12 fundas tiene que pagar cuatro pasajes y no tengo que pagar se dice de lo colmado de lo que le encanta un sobar una mano claro siempre es bueno a los cristalitos yo recuerdo una vez que hubo un comercial que una chica decía no recuerdo de qué marca era le decía no me sabe que yo no soy pan ah no era una chica era Chedi García era una chica en esa época ahora es una señora una señora doña Chedi tomemos esta llamada el show perfecto buenas tardes buen día a los taxistas a los mujeres a los de la mañana con la chama donde va el de para la chama de Valdemiro tú supiste como es yo era Uber es verdad claro yo le decía cuando yo era Uber le decía a las mujeres no me hable porque si tiene acento no te voy a poder cobrar mi amor y está tentando contra mí no me hable págame y ya si me hablaste y me soltaste un acento vas gratis mi amor pero si tú se lo decía te iba a hablar de una vez no esa era la idea tú tenía tu segunda intención claro a Pamela si tú no la conocieras mira mi amor no Pamela la microche como quiera pero te hablo te hablo el acento que tú quieras mi madre y la Jenny Blanco para ti exacto desde que yo era chiquita muy joven nosotros la conocemos estábamos en el KIN del Gato tú así no ha crecido mucho mira tú sabes que en el caso de los choferes de los chicos Uber o lo que sea los que son de otra nacionalidad son muy decentes muy amables te dan una mentica no 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 yo me ha tocado con los colombianos mira todo es ay que pena con usted que pena con usted y me dan una mentica una cosita quiere agua hasta agua tú es el colombiano el dominicano el dominicano antes de empezar el viaje te escribe está en efectivo o en tarjeta maldito ya lo sabe y después que tú entras el dominicano te dice si oye no me coma aquí en el carro no me coma en el carro al favor y estás así al favor al favor y si escuchó la funda no me suba no me suba los pies y seguimos con más del show perfecto este